Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles día 1 de noviembre. Es la solemnidad, la fiesta de todos los santos. Así que felicidades, porque hoy es tu santo, nuestro santo, el santo de todos. No sólo celebramos hoy en una única fiesta a todos los santos canonizados por la iglesia, sino también a todos los pecadores que, siguiendo el evangelio, la propuesta del Señor, han ido haciendo el bien y han ido reflejando la bondad, la justicia, la misericordia de Dios también en sus vidas. Hoy celebramos especialmente a esos santos anónimos, porque no están en los calendarios oficiales. Anónimos quizá para nosotros, pero bien conocidos, conocidos del todo para Dios. Celebramos, por tanto, no es una fiesta para la tristeza, la melancolía, el desánimo, sino todo lo contrario. Por eso el evangelio de hoy habla de bienaventurados, una palabra que significa felices, dichosos. Ser santo no es hacer cosas raras, no es vivir una vida, no sé, extraña, como aquellas personas que se dicen que no comían los viernes, ayunaban todo el día, se fustigaban con penitencias. No, no se trata de eso. Se trata fundamentalmente de ser sencillo y humilde, como María, nuestra madre, como tantos y tantos santos, que desde la sencillez, desde la humildad, pues han descubierto precisamente el camino de Dios. Pensemos, por ejemplo, en un San José, del cual no hay una sola palabra en el evangelio. Hay hechos, hay actitudes, pero palabras pocas, ninguna. Y sin embargo es un santazo que nadie discute, ¿no? Su presencia. Pues eso, ser santo es vivir la misma vida de Dios. Casi nada, ¿no? Dejar que la gracia actúe en nosotros. La gracia de Dios, el don de Dios. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos, dice San Juan hoy en la segunda lectura que se proclamará en la Eucaristía. Ser hijo de Dios y vivir y comportarse como tal, como hijo de Dios. Y vivir y comportarse con los demás como hijos de Dios que somos. Eso es la santidad. La santidad es algo a lo que estamos llamados todos, absolutamente todos. Así que esa llamada a la santidad, que es para todos, debemos irla viviendo en la vocación concreta de cada uno. El sacerdote como sacerdote, el laico como laico, la persona que tiene una carrera o un trabajo determinado, ahí tiene que dar su callo, podemos decir, ¿no? Tiene que dar hacer el bien. Eso es también lo que retrata las bienaventuranzas que escuchamos en el día de hoy. Las bienaventuranzas son el mejor retrato de Jesucristo. Él es realmente el manso, el humilde, el misericordioso de corazón. Él es el que vive para Dios. Y nosotros, en tanto en cuanto ponemos nuestros pies en sus pisadas, pues también estamos viviendo el camino de la santidad. Así que, o santos o nada. Lo repito, o santos o nada. Y es que hasta el cielo no paramos, no paramos. Tenemos que estar constantemente en esa lucha, guerreando contra el mal y el pecado, no dejándonos atrapar por esas redes, echando fuera de nosotros ídolos y quedándonos decididamente con el Señor. Y viviendo totalmente para los hermanos, dándonos, entregándonos. Al final de nuestra vida nos van a pedir cuenta de lo que nos hemos dado. Y cuando te das sabiendo que Dios vive en el otro, como que el propio Dios te facilita el camino. Por eso dice también la bienaventuranza, bienaventurados vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa, alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el cielo. O sea, no nos alegramos porque nos insulten o nos escupan o nos... No, hombre, no. Sino por lo que nos espera, porque eso es camino de salvación. Bendito sea Dios que ha dado la gracia y el acierto a tantas y tantas personas a las que hoy festejamos y celebramos. Muchas felicidades, insisto, a todos. Feliz día de todos los santos. Os abrazo. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Gracias por ver el video.